Seguimos revisando hechos policiales que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos hasta la comuna de la Florida donde un sujeto se traslada por dentro del mall Plaza Escucio con un arma de fuego intimidando y amedrentando personas dentro de este recinto comercial. De hecho, son las mismas personas de las cercanías de este lugar quienes alertan de esta situación a personal de carabineros y se logra apreciar también el momento exacto donde es capturado por la entidad policial. Pasemos a escuchar lo que señalaba también personal de carabineros en torno a esta situación, a la persona detenida y los antecedentes policiales que también manejaba en su prontuario. Escuchemos. En el interior del mall Plaza Escucio una persona se encontraba armada. Concurre a este lugar y sorprende a esta persona al efectuar la revisión de su vestimenta. Logra encontrar una pistola que finalmente después se determinó que había comprimido. Con opta de ello se logró la detención oportuna de esta entidad. Claro, este sujeto tendrá que comparecer ante la justicia respecto también de esta situación en donde se sumará a su prontuario policial este hecho por el cual es detenido por el porte de arma de fuego. Sin embargo, posterior a la detención se logra la incautación de esta arma que se esclareció que era de fogueo. Sin embargo, este sujeto habría amenazado también a personas dentro de este recinto comercial por lo cual es aprehendido por personal de carabineros antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público quien instruirá a las próximas dirigencias investigativas en torno a este caso. Hechos policiales que han ocurrido durante las últimas horas en la capital. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Como siempre, que estés bien. Ahora